Estrategia, negocios y dinero, con Larisa Dávila. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Larisa Dávila, consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, negocios y dinero. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y mi tema son 15 recomendaciones para que progrese tu empresa. Tengo este tema porque recientemente muchos clientes me han preguntado y han venido porque tienen diferentes conflictos y pensé en hacer una pequeña lista de recomendaciones para que mis clientes vendan más. Primero que nada, monitorea tus entradas y salidas. Tienes que saber cuánto dinero estás gastando en tu negocio y cuánto dinero está entrando. Muchos de mis clientes creen que les va bien, pero no saben que tan bien les va. Muchos de ellos creen que tienen ganancias, pero no saben si están poniendo dinero de su bolsa o de meses anteriores. Si no estás monitoreando tus entradas y salidas, comienza a hacerlo hoy. Recomendación número 2. Pon metas de ventas mensuales. Si tú no estás teniendo metas de ventas mensuales, entonces no te estás presionando para crecer. Por eso es importante que te pongas metas de ventas mensuales. Ahora, mi tercera recomendación es que te pongas metas de prospección semanales. ¿Cuántas personas voy a llamar? ¿Cuántas llamadas en frío voy a hacer? ¿A cuántos clientes les voy a llamar para preguntarle si necesitan algo? ¿A cuántos clientes que ya no son mis clientes les voy a llamar para saludarlos? ¿Cuántas publicaciones voy a hacer por mes? ¿Cuántas invitaciones voy a poner en mi cuenta de LinkedIn? ¿Cuántos seguidores debo de crecer mensualmente? Todas estas metas de prospección y crecimiento son súper importantes. Algunas personas dicen, es que no sé a quién venderle. Vender es fácil. Véndele a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, personas interesantes para tu empresa y laborales. Ahora, ¿por qué te digo que vender es fácil? Porque es el acrónimo, F-A-C-I-L, familia, amigos, conocidos, interesantes y laborales. Otra recomendación, que es la número 5, es que lleves un CRM, Customer Relationship Management. Este sistema, hay muchos clientes míos que lo hacen con papel y lápiz. Otros clientes lo ponen en una agenda, algunos lo ponen en Excel y otros utilizan aplicaciones que tiene el internet gratis, otros pagan por ellas. Básicamente, lo que hacen es decir a quién le llamé, en qué día y cuál fue la respuesta, cuál es el seguimiento. Entre más complejo sea tu sistema de manejo de clientes, más poderosa se vuelve tu empresa. Ten una tribu. Esta es mi recomendación número 6. Ten personas que te echen porras y no tienen que ser tu familia y tus amigos. Muchas veces a esta tribu le encuentras en el camino. Ten mentores. Mentores hacia arriba, mentores hacia los lados y mentores hacia abajo. Nuestra amiga Diana Martínez, de Nosotras en el Café, nos recomienda tener mentores 10 años más jóvenes que nosotros. Ten un consejo empresarial a que si está dentro de tus empleados, si está dentro de tu pareja, si está dentro de tus clientes o algunas instituciones de gobierno, a quien tú quieras. Pero siempre que tienes que tomar una decisión difícil, habla con tu consejo empresarial. No tiene que estar estructurado, pero tiene que existir. Nunca pierdas el 100% de tu libertad editorial o empresarial, ni siquiera por inversionistas, ni para clientes, ni nada de eso. Protégela, es tuya. Ten colaboraciones, intercambios y cambalaches no monetarios dentro de tu empresa, pero que jamás sean más del 15% de tu trabajo. Dona tu tiempo a los jóvenes y más desamparados, pero que no pase del 15% de tu tiempo. Acepta todos los reconocimientos que puedas, los mereces. No tengas miedo a compartir tus conocimientos. Recuerda, un piano no hace un pianista. Si tú compartes tus conocimientos, no se van a convertir en expertos como tú. Si la gente quiere pagar por ellos, véndelos. Descansa, desconectate y desarrollate en balance. Y número 15. Cuida tu prestigio y tu energía. Es muy importante. Y pues bueno, estas son mis recomendaciones para ti esta semana. Te mando un muy fuerte abrazo y le mando un muy fuerte abrazo a todo el equipo de Arcanaza Radio y seguimos en contacto. Me pueden encontrar en las redes sociales como Larisa Dávila, en Facebook y en Instagram como Estrategia, Negocios y Dinero. Y también me pueden seguir en Spotify, Google Music y Apple Podcast. Muchísimas gracias. Bye, bye. Estrategia, Negocios y Dinero con Larisa Dávila.